FEDIDA Feride, creo que deberíamos hacer la boda lo antes posible. No deberíamos invitar a mucha gente. Invitaremos a la familia y algunos amigos cercanos. ¿Qué te parece o tú tienes una opinión diferente? Bueno, si los muchachos están de acuerdo, para mí está bien. Sí, Beto, ¿las hay? Acepta, está bien. Acepto. Entonces, los felicito. Esto es para ti. Gemil, esto es hermoso. Felicitaciones. Espero que tengamos nietos lo antes posible. Eso espero. ¿Quién es, cariño? Es Feyas. Ya regreso. ¿Qué pasa, Feyas? ¿Dónde estás, Gemil? Ven aquí lo antes posible. ¿Sabes el estado en que está Ifet, imbécil? Gemil. Ifet está muy mal. Ella tuvo un aborto. Ven aquí ahora mismo. No iré a verla, Feyas. ¿No escuchaste lo que acabo de decirte, Gemil? Ifet tuvo un aborto. Estamos en el hospital y ya está muy grave. Ve. Tengo que cortar. No, no te atrevas a cortar, Gemil. ¿Quién se cree que es, ah? No sé cómo puede estar así de tranquilo. El imbécil dijo que no puede venir aquí. Algo malo está pasando con él, Serpil, lo sé. ¿Pasa algo, cariño? No es nada. Está bien, entonces. Brindemos por los novios. Salud. Salud. Muchachos, no necesitan estar con nosotras, en serio. Gracias. Vayan a descansar. Sí, nos vamos. ¿Y Ifet necesita algo, señora Saime? No, cariño. Le dije al chofer que trajera un par de cosas. No te preocupes. Dígame, ¿usted llamó a Nimeth? Debe estar preocupada por su hermana. Ya hablé con ella. Le dije que no se preocupara, pero no sé si me creyó. El hombre que acaba de salir era el jefe de Ifet, ¿verdad? Ajá. El señor Alixan. Gracias a él, Ifet está a salvo en este lugar. Si necesita algo, llámenos, señora Saime. Gracias, cariño, gracias. Nos vemos, señora Saime. Ayúl. 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 Música Bir demet ya semen Aşkının tek hatırası Bir demet ya semen Aşkının tek hatırası Bir demet ya semen Aşkının tek hatırası Ağlasam inlesem Silinmez Bahtın karası Ağlasam inlesem Silinmez Bahtın karası Y Feth ¿De dónde salió esto? Yo cuando lo vi preocupado Pensé que le gustaría Si no lo quiere puedo llevármelo No, no lo hagas Solo estoy sorprendido Mi padre escucha estas antiguas canciones Cuando está triste o preocupado como usted Y yo le preparo un pequeño platillo Para subirle el ánimo Espero que resulte con usted Ağlasam inlesem Bueno, muchas gracias por tu amabilidad y consideración, Ifet De nada, señora Que lo disfrute Gracias Bir demet ya semen Aşkın tek hatırası Sí, dime, Gulen Ali Ixan Sé que estás molesto conmigo Te presioné con el tema del matrimonio Está bien, Gulen Eso ya pasó Bien Entonces juntémonos Esta noche estoy muy cansado Te veré mañana, ¿bueno? Seguro Me enteré de que te quedaste con la sirvienta todo el día Emre me lo dijo, ¿es verdad? Así es, estuve en el hospital todo el día con la sirvienta Y por eso estoy muy cansado Te veré mañana Buenas noches Gracias Feride, ven para que la novia te haga una taza de café No hay mucho tiempo para la boda Debemos hablar de la lista de invitados y todo eso Entremos Está bien como usted quiera, señora Zuman Con permiso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Maldito seas, Jimmy Eres un monstruo ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Nemet! ¡Nemet, tráeme otra botella! Muy bien. Ahora vete a tu habitación. Que no salgas de ahí. Vete. Debe estar confundido. Me enteré que su hija, Feth, está embarazada. Contéstame. Dime que no estás embarazada. Estoy embarazada, papá. Está embarazada, papá. Está embarazada, papá. Está embarazada, papá. Y Emil es el padre, papá. Padre, papá. viatá. Yemel. Yemel. Yemel, Van. ¡Abre la puerta ahora! ¡Ábrela, maldito! Escucha, ¿cómo te atreviste a dañar mi honor, maldito desgraciado? Te voy a matar. Señor Ahmed, por favor. ¡Me voy a matarte! Señor Ahmed, basta, basta, por favor. Te mataré, lo haré a golpes. Te mataré, suéltame, suéltame. Voy a matarte. ¡Suéltame! Mejor es que... ¡Anix, destruiste mi vida! Mejor es que se siente, señor Ahmed. Vamos. Déjame, esto no ha terminado, ya mío. Vas a pagar por lo que me hiciste. Me destruiste mi vida. Maldito, maldito. Vamos. Lo llevaré a su casa. Lo llevaré a su casa. No, desgraciado. Mi bebé, mi tesoro. Se mataré. Me mataré. Pántese, señor Ahmed, vámonos. Yo lo ayudo. Puedo irme solo, hasta iré solo. Vamos, por favor. ¡Suéltame! Es de mi vida. Mi niño. Maldito. Suéltame. Que me suéltame. Que me suéltame, mi niño. Maldito. Suéltame. Que me suéltame, mi hijo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te arruinaste la vida. Eres un cobarde. Te odio. Yo te mataré. Juro que lo haré. Suéltame. Jamás te lo perdonaré. Voy a matarte. Yo verás. Lo voy a hacer. Juro que lo haré. Mi hija. Mi pequeña. Mi pequeña. Quédo. Tid muy. No. Mi pockets. I justice. App warmth. Ma... Ma... Tu... ... Me déjimó. S�... Na... Mi... Ma... Ma... Dejimá... ¡Gracias! Aşk her defasında bak bulunuyor Bırakırım zamanı öyle biraz da Sen olmadan da yine geçer nasılsa Hatırla bunları sakın unutma diyordun Ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür Susma söyle nasıl yaşar böyle insan Susma konuş hadi anlat büyük insan Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı böyle Kaldırıp atardık ya sevdayı Susma söyle nasıl yapar bunu insan Susma nasıldı anlat hadi ayrılırsam Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi böyle Büyük aşklar böyle mi biter Altyazı M.K. At silip at aşkları bir yere fırlat Bitti say ki derdini kaldır öyle yat Sor ne olur sor sen benden ayrılırsan Ne olur düşümde bir ömrü durdursan Aşk her defasında bak bende ararsan Bırakırım kendimi öyle biraz da Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa Hatırla bunları sakın unutma Hatırla bunları sakın unutma diyordun Ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür Susma söyle nasıl yaşar böyle insan Susma konuş hadi anlat büyük insan Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı böyle Kaldırıp atardık ya sevdayı Susma söyle nasıl yapar bunu insan Susma nasıldı anlat hadi ayrılırsam Söyle hayat mü çare bulurdu kendin mi böyle Büyük aşklar böyle mi böyle Necesita algo más señora? No gracias Emine, retírate. Todavía no sabemos nada Deli. Me pregunto si aún está ocupado con la señorita Ifet. ¿Qué muchacha? Me golpea con una botella y soy yo el culpable. Ahora está en el hospital y Ali se preocupa por ella. Como si fuera la señora. Y no una simple sirviente hermana. En vez de pensar en esto, Erhan, Preocúpate de cumplir tus promesas. Dijiste que trabajarías. Que empezarías una nueva vida, ¿cierto? Demuéstraselo a tu hermano entonces. Ambos tuvimos suficiente descanso. Creo que deberíamos volver a Estambul. Estoy de acuerdo. Ya hemos descansado suficiente. Estoy muy ansioso por ver a mi querido hermana. Entonces nos iremos después del desayuno. Emine. Dígame, señora. Prepárate, regresaremos a Estambul. Está bien, señora. ¿Estás bien, cariño? ¿Sí, hermana? Alix-san. Vamos a regresar hoy a Estambul. Qué bien, me alegro. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el hospital. Le están dando el alta a Yfet. Iremos directamente a casa. Yfet se quedará con nosotros desde ahora. ¿No crees que estás exagerando, hermano? Desde cuando estamos llevando a los empleados al hospital y cuidándolos en la mansión. Además, ¿qué quieres decir con qué se quedará con nosotros? Eso no ocurrirá. ¿Te volviste loco? Dile, que hablemos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Será mejor que hablemos, Alix-san. Comienzo a no entender tu actitud hacia esa muchacha, hermano. Voy a cortar ahora. Según entendí, la señorita Yfet vivirá en la mansión. Felicitaciones. Quédate tranquilo. Hablaré con quien compré el negocio y mantendrás tu trabajo. Jefe, no quiero trabajar para otra persona. Dime, Ahmed, ¿qué está pasando? Nada, Nuretin. Voy a vender la carnicería. Murat, por favor, ve a cuidar mi negocio. Ahmed, ¿estás seguro? ¿Por qué razón venderás la carnicería? No puedo mirar a nadie a la cara, Nuretin. Me da vergüenza. Ya no puedo quedarme aquí. Tengo que irme, no hay otra opción. Se acabó. A mí ya no me queda nada de honor. Y la carnicería ya no es rentable. Ya lo decidí. Solía estar muy orgulloso. De mis hijas. Eran decentes. Eran decentes. Antes me enorgullecía de ellas. Pero era toda una mentira. Ahora, todo el mundo hablará de nosotros. Dejaré de enviar a Nimet a la escuela. Desde hoy no irá nunca más. Los idiotas podrían empezar a burlarse. Lo mejor es irnos de aquí. No tenemos otra opción, Nuretin. Piénsalo bien, Ahmed. Por favor, no te apresures. Pronto todo esto será olvidado. Cierto, Nuretin. Será olvidado. Pero yo no puedo olvidarlo. No tenemos otra opción, Nuretin. Esto ya está decidido. Te agradezco por todo, amigo. Se vende. Se vende. ¿Dónde está Yemil? Debe estar buscando un smoking para la boda. ¿De qué estás hablando? ¿Qué smoking? ¿No te enteraste de las noticias? Yemil ganó la lotería, amigo. Se casará con la hija del jefe. ¿Estás bromeando, Nuretin? Feiyas. ¿Ayer dormiste todo el día o qué? Le pidió a Betul que se casara con él. El señor Salih sacó su taxi del taller mecánico. Incluso pagó sus deudas. Yemil se salvó. Ya no le debe nada a nadie. Se ganó la lotería, amigo. No, no puede ser. Yemil no haría una cosa así. No haría esto. Yemil no sería capaz. ¿No? ¿Y por qué no sería capaz? Con esto él arregló su vida. Yo haría exactamente lo mismo. Y dime qué va a pasar con Ifet. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Por qué me estás gritando? Pregúntaselo a él. Ah, mira. Ahí llegó. Pregúntaselo. Buenos días, muchachos. Buenos días, señor Salih. Acérquense y escuchen con atención. Tengo muy buenas noticias. Vamos a tener una boda. Mi hija Betul y Yemil se van a casar. A partir de ahora el negocio será diferente. Yemil será el jefe a partir de ahora. Le darán su recaudación diaria. Le responderán a él. Y él a mí. Y además todos están invitados a la boda. Felicitaciones, Yemil. Sí, hombre. Felicitaciones. Hiciste lo mejor, viejo. Mahmoud, tráete para el novio. Felicitaciones. Creí que eras un verdadero hombre. No tienes ningún orgullo. Y Feth está devastada en un hospital. Mientras tú estás aquí. Vendiéndote al mejor postor. Por un auto. ¿Ese es tu precio? Mejor quédate callado, Feyas. ¿Y qué pasa si no lo hago? Ya no eres un hombre. Te vendiste. Cuidado con lo que dices, Feyas. ¡Maldito infeliz! ¡Deja de presionarme! ¡Basta! ¡No me vendí! ¡No tienes idea de nada! ¡Déjame en paz! ¿Qué sabes tú lo que he pasado? ¡Suéltame! ¡Déjenme! ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡No me vuelvas a tocar! Estoy seguro que pronto pagarás por todo esto, Yemil. Traicionaste a Yfeth. Perdió su bebé. Tú eres responsable de esa muerte. No tienes vergüenza. Me da asco este lugar. Renuncio. Mamá, Yemil está aquí. Vuelvo después. Está bien, cariño. Te llamaré cuando terminemos. Bienvenido, mi amor. Hoy tenemos mucho que hacer. Primero tenemos que recoger el pastel. ¿Te pasa algo? No, nada. No me ocultes cosas, cuéntame. Recuerda que seré tu esposa. Con Faye ya estuvimos en una pelea. No es nada importante. ¿Por qué no le pateaste el trasero? Ahora eres el jefe y el dueño. Vámonos. Los maldigo a ustedes. ¿Cómo pudieron hacerle esto a Yfeth? ¿Estás cómoda, cariño? Yfeth, sé que no es fácil, pero intenta reponerte. Trata de pensar en otra cosa, ¿bueno? Ahora me voy. Vuelvo pronto. Compraré algunas cosas para ti. ¿De acuerdo? Tengo un par de cosas que decirle a ese monstruo que llamas papá. Tía. Tranquila, él no se atrevería a golpearme. Querida, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Te hice una sopa de verduras. Aquí te la dejo. Nos vemos, solo descansa. ¿Bueno, cariño? Yfeth, lo que sea que quieras comer, lo cocinará enseguida para ti. Hola, Saime. Hola, señor. Yfeth, ¿cómo está? Igual que antes, señor Ali. Hola, Yfeth. Mira, tengo tu collar. Lo recogí cuando te caíste. Olví de dártelo cuando estabas en el hospital. Toma. No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por mí, señor. Le ha causado muchos problemas. ¿Qué dirá la señora Dilek porque estoy aquí? No te preocupes por eso. Esta es tu casa. Puedes quedarte aquí lo que quieras. ¿Está bien? Bienvenida. Bienvenida. Hola a todos. Bienvenida, señora. Gracias, Saime. Saca el equipaje del maletero con Emine. Enseguida, señora. Ah, Saime. Lamento lo de tu sobrina. ¿Cómo está? Está mejor, señora. Gracias. ¿Alixan está en casa? Él fue a la habitación de Yfeth. Fue a verla, señora. Yfeth está con mi hermano. Yfeth, todo esto desaparecerá. Tienes un hermoso futuro por delante. Sé que es difícil, pero no te rindas. Tienes que ser muy fuerte. Vamos, deja de llorar. O pronto te quedarás sin lágrimas. Mañana será un día hermoso. Te prometo que será diferente, tranquila. Pero por favor no llores. La vida y Dios nos ponen pruebas. Y debemos superarlas. Todo estará bien. ¿Está bien? ¿Alixan? Hola, hermana. ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar. ¿Crees que podríamos hablar ahora, por favor? Por supuesto, ya voy. Bueno, ahora descansa y te sentirás mejor, ¿sí? Bien, nos vemos. ¿Qué ibas a decirme? ¿Qué se supone que estás haciendo, Alixan? Veo que volveremos a discutir y no estoy de humor para eso. ¿Qué esperas que haga? Has estado detrás de Feth por días. Cada vez que te llamo, estás con ella. Regresé a casa y te encontré en la habitación de esa muchacha conversando como si fueran amigos. Alixan, ¿qué estás haciendo? Pienso que estoy ayudando a una muchacha que necesita ayuda. Eso es todo. Así que ahora te crees un superhéroe, Ali. Dime, ¿qué estabas haciendo en la otra casa, en la habitación de esa muchacha? ¿Puedes callarte, por favor? Quiero una respuesta. ¿Qué hacías con ella? ¿Qué estás insinuando? ¿Qué es lo que hace tan especial a esta chica? ¿Por qué estás detrás de ella? Eso es lo que estoy tratando de comprender, Ali. Muy bien, te lo diré. Y Feth estaba en problemas. Necesitaba ayuda urgentemente. Le pasaron muchas cosas. ¿Qué debía haber hecho? ¿Debía haberme hecho el ciego? ¿Dejarla sola y no ayudarla? Claro que no. No estoy diciendo que no la ayudes, pero, Alixan, tienes dos mil trabajadores a tu cargo. ¿Qué hay de especial con esta muchacha? Por favor, quiero que me expliques, hermano, qué hace diferente a Eiffel de otro miembro del personal, de otra sirvienta, por ejemplo, Emine. Sí, Emine, por ejemplo. Si a Emine le hubiera pasado algo tan espantoso como esto, también hubiera hecho lo mismo por ella. Puedes estar segura de eso. Ya basta, no quiero seguir. Estoy aburrido de esto. Es suficiente. No quiero seguir.